...ilusión, que es falso, que es un beso No se revo en la ilusión, que no me da la razón No voy a olvidar el beso No se revo en la ilusión, que no me da la razón No voy a olvidar el beso No se revo en la ilusión, que no me da la razón No se revo en la ilusión, que es falso, que es un beso No se revo en la ilusión, que no me da la razón No voy a olvidar el beso No se revo en la ilusión, que no me da la razón No voy a olvidar el beso No se revo en la ilusión, que no me da la razón No se revo en la ilusión, que no me da la razón ¡Olé, olé, olé! ¡Siriaco! ¡Olé, olé! ¡Siriaco! ¡Olé, olé! ¡Siriaco! ¡Solo la desilusión! ¡En el paso fuego en un beso! ¡Olé!